¿Qué es el diputado Marquina? Por el delincuente de Nicolás Maduro que usurpa la presidencia de la República y que intentaron, comprando diputados, cambiar la correlación de fuerzas del Parlamento Nacional. Nos toca ahora dar otra información con mucho peso. Por otro lado, esta carpeta que ustedes ven le ha llegado al ciudadano presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. La carpeta contiene documentos de la Asamblea Nacional. Esta es la carpeta que se utiliza para la revisión de todo lo que tiene que ver con las sesiones de la Asamblea Nacional. Dentro de esa carpeta está el acta original de la supuesta sesión realizada en la mañana del día 5 de enero en la sede del Parlamento Nacional. Fíjense ustedes, el acta original con la firma del señor diputado de apellido Agüero, que no tenía ninguna, pero ninguna legitimación para conducir ninguna sesión de la Asamblea Nacional. Porque como ustedes saben, el reglamento interior y de debates claramente establece que solo el primer año del periodo constitucional, el diputado de mayor edad dirige como coordinador de debates la sesión de instalación de la Asamblea Nacional. El mismo reglamento interior y de debates establece claramente que en los años subsiguientes, el presidente en ejercicio de la Asamblea Nacional funge como director de debates. Como ustedes saben, a Juan Guaidó se le impidió pasar el 5 de enero a lo que debía ser la sesión en el seno del Palacio Federal Legislativo, como se le impidió también a varios diputados. Aquí está el acta, aquí está firmada por el señor Agüero. Esta acta es una mentira total. Esta acta intenta hacer ver que se hizo una sesión con quórum y quienes allí estábamos fuimos testigos de que allí no hubo ninguna sesión. Allí no hubo verificación del quórum. Allí no hubo propuestas de candidaturas a presidencias o vicepresidencias. Allí no hubo votación. Allí no hubo constatación de la votación. Allí no hubo ninguna sesión. Por ese motivo, nosotros decidimos convocar en la tarde a la sesión que efectivamente se hizo cumpliendo todos los extremos constitucionales y legales en la sede del Diario El Nacional. Pero además, aquí está también la lista de asistencia original del día 7 de enero. Porque esto que está aquí corresponde a la supuesta sesión que realizaron el 7 de enero los ciudadanos diputados encabezados por el traidor y delincuente de Luis Parra. Ese día nosotros logramos entrar al Parlamento y lo que nosotros vimos no fue ninguna sesión. Lo que nosotros vimos fue al diputado Parra y a sus cómplices corriendo despavoridos hacia la oficina del presidente de la Asamblea Nacional. Ese día, 7 de enero, ellos pasaron asistencia. Y aquí está la asistencia original de ese día. Y esto lo vamos a consignar en instancias internacionales, para que se ratifique lo que todo el país y todo el mundo sabe. Hicimos un conteo no exhaustivo, porque es probable que aquí haya gente firmando que no es diputado porque perdió su condición de diputado. Es probable que haya gente firmando el principal y el suplente del mismo curul. A pesar de eso, aquí, en esta lista de asistencia, hay 61 diputados. 61 diputados. Lo que quiere decir que estos señores nunca lograron constituir el quórum correspondiente para poder hacer ninguna sesión en la Asamblea Nacional. Queremos dejar constancia de esto, porque esto es una ratificación de lo que hemos venido diciendo. Esto es una ratificación de que el día 5 de enero en la mañana no hubo sesión en la Asamblea Nacional. Y la única sesión válida de ese día es la sesión que eligió a Juan Guaidó para la reelección como presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la presidencia de la República. Pero también esto ratifica que el día 7 de enero tampoco hubo sesión presidida por este señor, sino que hubo una sesión a la que asistimos nosotros, que fue presidida por Juan Guaidó y en la que además me correspondió juramentar a Juan Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros queremos agradecer a quien sacó esta información desde el grupo de Parra y se la hizo llegar al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Sugerimos, suponemos, intuimos que esto viene de manos del señor Negal Morales, que es el que funge como secretario de una junta directiva que no existe porque nunca fue electa por los diputados de la Asamblea Nacional. Pero a quien haya sido, le agradecemos porque esto da luces y define la realidad. ¿Quieren que lo mostremos? Vamos. Aquí vamos, Estado por Estado, para que ustedes vean, miren, en esta hoja del Estado Anzuategui dos firmas. Luego está Apure, adelante, adelante, Aragua, miren Aragua, ahí están. Y podemos constatar esas firmas. Eso perfectamente se puede ver porque todos los diputados tenemos que firmar cada vez que hay sesión y sencillamente buscando una lista de asistencia de sesiones anteriores podemos constatar si esta lista de asistencia tiene o no que ver con la firma de cada uno de los diputados que allí están. Así que esto ratifica lo que ya hemos dicho y ratifica que hay una sola Asamblea Nacional en Venezuela y esa única Asamblea Nacional en Venezuela la preside Juan Guaidó. Como este es un periodo para preguntas de los periodistas nosotros hemos decidido que quien va a responder las preguntas es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Eduardo Berrizbeitia a quien cedo la palabra. ¿A qué instancias van a consignar estas actas? Y de ahora en adelante, ¿qué va a ocurrir? O sea, si ustedes tienen además esta grabación de José Gregorio Noriega ¿no es que van a responsabilizar a José Gregorio Noriega por lo que pueda pasar a alguno de los diputados? ¿Es el que estaba liderando esta operación Alacrán? ¿Lo señalan a él? Bueno, voy a empezar por la última. No hemos responsabilizado a los payasos, sino al dueño del circo, a Nicolás Maduro. Cualquier, cualquier, a cualquiera familiar o diputado de la Asamblea Nacional que de hoy en adelante tenga algún tipo de persecución el responsable Nicolás Maduro porque el mismo diputado Goyo Noriega en su entrevista, en su grabación dice que se reunió con Nicolás Maduro y que él era el que dirigía toda la operación esta que el pueblo la conoce como la operación Alacrán. Y la verdad se comprueba. La mayoría de los diputados están apoyando a esta junta directiva. La mayoría de los diputados son venezolanos con un compromiso por encima de sus temores y por encima de sus ambiciones. El 5 de enero será recordado siempre como el día que hubo un asalto militar un golpe de Estado contra la Asamblea Nacional pero también será recordado como el día donde más de 100 diputados demostraron coraje, dignidad que no es otra cosa que el reflejo de la verdadera Venezuela de esa Venezuela bonita. Así que esta es la verdad y la estamos presentando hoy insisto porque tememos por la integridad física de muchos diputados entre ellos me incluyo incluso por la de nuestros familiares. Incluso por ahí escuchamos también ya que se pretende hacer hasta un juicio o abrir una investigación por hurto de teléfono contra la diputada María Beatriz Martínez por favor cuando la misma grabación ve que ella le quita el teléfono de la cara y se lo entrega nuevamente a uno de los que andaba con ellos y luego esa misma persona con el teléfono sale grabando a diputados en el interior del parlamento. Pero como les dije en esta Venezuela de hoy todo es posible. Mañana puede salir cualquier tipo de descalificaciones con la intención de afectar moralmente a los diputados. mañana puede salir cualquier simulación de hecho punible para seguir metiendo presos o por lo menos allanándole la inmunidad a diputados porque ese es el único recurso que le queda a la dictadura en este momento la violencia la judicialización.